Bienvenidos otra vez a MAMAMAMAYORAS MASK Ahora, en el stream pasado nos pusimos a conseguir todas las mascaras que pudiéramos Ya conseguimos bastante, quería ver si usando la mascara de café podía usar todo este rollo Quería ver si usando la mascara de café podía entrar a la casa Pero, ya veo que no, asi que vamos a avanzar un poco a la historia Y vamos a ir directamente con los gorones a la goromontaña con los goromigos Aunque para ser sincero se me da curiosidad saber que pasa si... ah, cierto No, esta era la real Esta era la cancion del tiempo real Asi que, regresamos al primer día por accidente Asi que, regresamos al primer día por accidente A ver, vamos a alentar el tiempo A ver, vamos a alentar el tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 El carnaño güey, que me encanta todo, va a ser tú. ¿Dónde voy a morir? No. No, o sea... Entonces, ¿dónde voy a morir? Ok, ¿a dónde voy a morir? O sea, si vas por aquí ¿Dónde vas a morir? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esto lo haré cuando sea. Ahí se está. Después de hacer el aire, se quedó muy serio en lo que está cerca. Pero esa enorme barrera, esa enorme balda, es lo que Dios está en el camino. Volvemos y no podemos ir más cerca. Y ya tuvimos un caballo que montar. Así que, ah, ups, lo siento. ¡Auch! Sabes, tenemos el mismo objetivo, echarle sal a la vida no ayuda. Lo siento, yo te pedí perdón, no seas maldita. ¡Auch! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Genjiro, bienvenido! ¡Ah, bien, bastante bien! Bastante tranquilo. Lo muevo un poquito más descansado porque empezó un poquito más temprano. ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué pasa aquí? Otra vez, ok Sé que tengo que hacer Para extragar Hasta la curón No entiendo ¿Quién te deja hacer? Tal vez vuelto a hablar Con el de las mascaras Deja de mis aras 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 ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? Ay, ¿qué es eso? Eres un arasón para nada, ¿y eso? Esas son las flechas de manejo Esas son las flechas Es una cosa muy bella ¿Será como... ¿Cómo andar todos los animales? No, no Hace esto un buen buen trabajo Si hay que hacerle el amor 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 Mi máscara Ah Una discusión que tuvo Y después estoy a algo para esto Ok ¿Quieres hablar de qué pasó? Veja, ¿qué es eso? ¿Que te harás de agua? O sea, no ¿Te enojaste con Sharinoko? ¡Hay! Vamos a buscar de ti Deje mi encendedor lejos Poc Poc Esta persona es otra ¿Por qué preocupación? No lo he prendido. ¡No está prendido! Ponga la boca, porque sí. Ponga la boca, porque es para instalarlo. Puede matar a la partida y no matarte. No, es que se me tomó el cimarrón. Sí, sí lo quiero prender, pero es que hay que tomar dos minutos. O sea, si estás por acá, pero... ... aquí hay un ojo, porque se me mató para la partida ... en el centro de掛edrón. Pero es que no se puse de la parte de abajo, a la parte de abajo. Vamos a mirar por acá. No, no voy a meter la parte de abajo. Ahora, es que no se puede divertir. Voy a dejar un poco de juego al arroz. No, no voy a atacar la parte de abajo. Como puedo reventar esto? ¡No he dejado de quedar conmigo! Eso no hice bien. Podríamos explotar lanzatrona. ¡Ya lo intenté! ¡No funciona! Ok, ¡sí funciona! Pillar montaña. Ten cuidado con las tormentas y la nieve gruesa. Los corones deberían ser fácil de pasar por los... por los tormentales de... de nieve tan fácil. ¡Ohhh...! ¡P apprendreélo con las brasas! ¡Tiene aportación del miramar! Ah, unas por otras Ah, por acá No te escucho mucho, estás hablando muy bajito Tienes que la bomba sale A ver, deja elevar un juego Normalmente tengo el juego un poquito alto Pero es porque Este, por el podcast Que es lo que graba el Discord, entonces Ok, eso debe estar un poquito mejor El juego debería ir un poquito más bajo Y yo debería estar un poquito más alto ¿Se escucha mi voz bien? ¿Se escucha mi voz bien? Quiero probar, quiero probar Probando, uno, dos, tres Perfecto, ok Vamos para allá Vamos para allá No me vaya a pasar como en Pico Park Que estuve prácticamente como media hora O sea, no, como una hora del gameplay Hablando Y resulta que no me escuchaba Ni se escuchaba De hecho, para subir ese video Voy a pedirle a Shari que me mande suyo Y así podía tener los dos Por eso ese video de plano O sea, la verdad es una lástima que suceda eso O sea, la ventaja es que está mi voz grabada O sea, mi voz está grabada en el gameplay de De Shari Entonces, realmente solo es cosa de juntar los dos gameplays Pero para eso tengo que descargar el gameplay de Shari Y recortarlo al tiempo el mío Editarlo y que quede ¡Oh! ¡Humbo! ¡Uh! Este tiene una máscara de ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Por aquí arriba! ¡Por aquí arriba! ¡No siento por molestarte desde un lugar tan alto! ¡Pero tengo mucha hambre! Y me quedo atorado aquí Ok Si tienes hambre, come mi pi... No ¿Qué coño eres tú? Y dale a like si quieres Mi mami Justamente cuando estaba teniendo un gran sueño Bienvenido a la montaña Smitty Donde tomamos nuestro tiempo para ser un gran punto Yo soy Subora, el dueño ¿Te gustan mis rosados pezones? Si, son deliciosos Perfecto Encantado de conocerte Sabes, puedes quitarte la máscara esta domazo cuando no estemos teniendo relaciones sexuales No quiero No quiero Este es normal amigos, es mi asistente caporo Los dos nos ponemos a trabajar bastante Pero es tan listo como un palo de eco Pero da unos palos que deberías entreterlo Cuando chupo a mis pezones que están ahorita al aire Es delicioso No es cierto No es cierto Bueno, diciendo Finiste aquí para que afilemos tu espada Somos muy buenos afilando espadas Por ejemplo, el otro día Me estaba afilando la espada tan duro que de repente Desafortunadamente No estamos haciendo ningún trabajo ahora mismo Es por esta horrible tormenta que estamos teniendo ¿Ves? Nuestro corazón ha sido congelado Como parecen las cosas Parece que no voy a poder hacer ningún trabajo hasta Hasta primavera Esa la pudiera hacer algo sobre este corazón Quemado ¿Eso es? ¿Qué pasa? Dijiste que hay agua caliente Que pudiera, pudiera calentar el, el aire, el, ese tío No actúes como si estuvieras de lo que estás hablando Está de acuerdo, su sol es mi esclavo sexual Oh, no es cierto Ah, él cree en el rumor que hace mucho tiempo había Había unas aguas termales por ahí En las montañas cerca de aquí Nah, no creo en esas tonterías Ahora, si nos permites Nos toca una sesión de sexo masoquista No es cierto No es cierto Es que se quetecaza la lengua Ay, que bien me la paso solo en este juego Espera, ¿Dónde está? ¿Dónde está Tingle? Ok ¿Hay algo por acá? Si No es cierto No es cierto Pero yo, no es cierto Ah oye Miri Ay No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Uno está de acuerdo Una docena ister Oh Escalando Y viendo tan cerca De lo que voy a decir En este place Ok, por acá no puedo Ah Ok, 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 ok Me voy a entender Ok, aquí puedo tardarme horas Así que Me estoy congelando Está muy frío Ajá Bueno Si venimos de aquí Podemos ir para acá A ver No sé si este es un lugar nuevo Para ser sincero Creo que no No, no es un lugar nuevo Me duelen los brazos Un chingón Pinche ejercicio Malo No, 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 no Dale Vamos al otro lado Que debo encontrar Algo de comer Aparte de Mi pito bien Para que el gorón Lo vea, 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 vea Mira No sé cómo Ok, creo que es por acá Ok Por aquí Nada más puedo pasar Como gorón ¡Hijo de puta! Ok Estoy perdido No encuentro un buen lugar Ya vi que por ahí No es Igual y por aquí Ok Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Tengo el hermano Tengo el hermano Out Tactico Hay que venido antSI A wives Dejuk Tiene pinta Yeah Y Vile Hablar Subir Ah, ok ¿Qué coño? ¡Tingle! Estoy seguro que me atravesaste con esa flecha Sí No sabía, soy nada ¿Qué es esto? A ver, eso ya lo dijiste siempre Me comprarías unos mapas de Tingle Bueno, ya tengo ese mapa Bueno, de Snowhead ¡Yipi! Tienes el mapa de Snowhead ¡Bien! ¡Tingle, Lincoln! ¡Le un palo! ¡Toma mis polvos en la cara! ¿Qué? ¿Qué? Son baladas mágicas, no los robes ¿Qué? ouch ok forma muy pendeja de morir sinceramente de mi parte ok pero ya tengo el mapa es lo importante eso es lo que quería hacer la primera vez llegale llegale no me quiero enfrentar a ti todavía no no villagorón oh es mucho frío ser el cuidador de la puerta en este frío es bastante difícil quieres entrar al reino gorón si pero abriré la puerta gorón para ti la voy a cerrar justo después para que no entre el frío adentro así que apúrate estás listo oh la puerta está abierta la voy a cerrar rápidamente así que apúrate oh oh look at this pues es por parate estoy haciendo trabajos con la clientela de los gorons los gorons lo siento no puedo hacer mises si no eres un gorón tengo tengo regulaciones con la asociación de Deku Scraps no se puede ayudar duele lo sé me caigo me caigo me caigo me caigo no se puede te iba me caigo me caigo me caigo me caigo no se puede ¿Y sus estatuas te han sido de ayuda? Pues la verdad es que sí. Ha sido más de ayuda que en el juego pasado. ¿El qué? Bueno, parece que... Tiene la fuerza para cambiar el destino de esa tierra, como estaba esperando. Pero el camino hacia adelante es bastante más arriesgado. Bastantes pruebas de esperar. Por favor, mira estos gorrones alrededor de yo. Son asquerosos. Son golos. Trabajan por bajo sueldo. Ok, referencia a Ocarina of Time. Aquí en este juego, en estos gameplays, los gorrones son mexicanos. La tierra está condenada a esa nieve y a la tierra. Se van a convivir en una tierra donde no hay más sufrir. Entonces yo crearé un muro entre ellos dos. Sin el coraje de terminación. Seguramente van a perecer en estas condiciones extremas. Pero si ese coraje de terminación quema otra vez. Sí. Entonces es otra historia. Así que ¿vas a proceder? Sí. Es un chico con muchas fortalezas. Muy pentejo, pero sí. Así que... Tal vez tú tienes suficiente fuerzas para cambiar el destino de los montañeros de todo. Así que debo volar. Volar a través. A través del... Del brillo... A través del camino. Así que sígueme. No te dejes... No te asustes por las apariencias. Oh, si no, déjame guiarte. Para el verdadero camino se abrirá de ti. El camino de la homosexualidad. ¿El camino de la qué? ¿Estás listo? Sígueme detrás de mí. Especialmente la parte de atrás. ¡Uf! ¡Uf! ¡No te quieras pasar de verga! ¡No! Parece que las cosas no están yendo bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡No temas! Solamente es un vacío y una caída directamente a tu muerte. Nunca va bien en la primera para todos. Pero esto no quiere decir que deba ser impaciente. La impaciencia ha creado. No tengo idea que son dissonance. Distrae el corazón. Sí, lo quiero volver a intentar. Muy bien. Sigue trapezo. ¿Tú quieres matarme, verdad? ¿No está? Sí. ¡Qué verde! ¡Qué verde! ¡Sí! ¡Quiero volver a intentarlo! O sea que esto ya sea hielo invisible es una putada O sea que esto sea hielo invisible es una putada ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto amo! Seguramente aseguraste Coraje y determinación Desde aquí No debes seguir las experiencias Debes dejarte llevar por tus sentimientos Ahora, entra en el cendero A veces Esto te puede ayudar en tu aventura Tu aventura se deja llevar ahí Usa este IT cuando regreses tarde A la madre Es un rollo Y hubo un recorrido Y un pedo tras otro El chiste es que ahorita Nos estamos enfocados con la entrega de Globus Porque hay que entregarlo Entonces esa es la cuestión ahorita Y pues como no hubo luz Nos tocó trabajar Pues ahí va ya por Puerto Esmeralda Donde estaban las otras arquitectas Entonces pues Ahí nos llevamos todo el día Y ya ahorita saliendo Ya apenas estaba saliendo El arqui nos invitó de cenar Y fuimos a cenar con algunos hot dogs Ya sabes que no se me da la pica de ello Pero pues ya ni modo Y ya de ahí me vinieron a dejar a mi casa O sea en alguna Tiene que haber algo ¿No? Por supuesto Vale la pena ¡Ganaste más bombas! ¡Ganaste! Dame corazones por favor ¿De qué me sirve la vida Si no la tengo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza Si es el último que muere Y sin ti ya la he perdido? No pero Los lentes de la verdad ¡Bien! Me pica mucho la nariz Ah chinga tu madre ¡Oh! ¡Eh! ¡Puedo ser! Tú eres capaz de verme. Si realmente puedes verme, por favor, sígueme. ¡No, dame un corazón! O sea, puedo seguir la sombra y no gastar magia. ¡No, dame un fantasma! Ok, quería matar al Tektai para ganar vida, pero bueno. ¡Ay, quiero una coca! ¿Qué onda? ¡Aplasteces, lobo, con mi poder fantasma albórico! O sea, intuyo que va a ir a pasar todo este rollo, así que... No es fácil de disuadir que tenemos que pasar todo este pedo. ¡Lento! ¡Lento! ¡Llevo años muertos, por favor! ¡Eso explica por qué eres tan lento! ¡Por qué te estás pudriendo! ¡Lento! ¡Lento! Espera, ¿dónde está? O sea, intuyo que es acá, pero... O sea, intuyo que es acá, pero... Es una griega. Es una griega. ¡Ay, qué es el hijo de puta! 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 Entonces es por acá No, pues te esculpear a lo que no puedes ver A ver, derecha Bueno, aquí mínimo hay más camino ¡Bien! ¡A la madre! Esto es el atumbo El atumbo del gran héroe balón descansa Dejé para ponerle la gran memoria del gran héroe Pero las rutas de regreso han sido bloqueadas por la nieve Y no puedo regresar a la Villa Borón Y después mi hermano se congeló por el frío Las cosas que parecen yo me congelaré también O el tiempo como estos me hacen desear Que me hubiera agarrado algo de los balantiales Estaba encontrando cuando encontré la tumba del héroe Pero la vez estaba movida por la tumba Y no se puede mover Es muy grande que yo mismo Pero yo imagino que es lo que yo cuando decía No hay No debe llorar sobre una roca partida Tengo frío Hola, soy Larry El grado que tiembla Tengo frío Necesito un suéter ¡DAME VIDA, JODER! Hola, Darbani El... aquel que llora Dijo que uno vendría a verme Iba a venir a visitarme pronto Parece que fue verdad Yo soy Larry Arbani El tercero ¿Qué le pasó al segundo? Lo maté Y el primero Lo maté ¿Pero entonces cómo llegó a ser segundo Si él iba a ser el primero? Tenía tres hermanos Ah... Y no era más fácil pedirles que tenían de poder Era el menor Ok Te tocaba por el hecho Sí, ya sé Eso es karma No fue una muy buena persona La sangre de los héroes grons Corre sobre mí Y la sangre de mis hermanos asesinados también Se siente raro decir esto Pero cuando estaba vivo Yo era un guerrero Y un veterano Sí Cuando yo estaba vivo Pero ahora Ahora estoy muerto Yo estaba bien Hasta que me marché por mí mismo De Snowhead Esperando que podría detener a ese demonio He estado causando Desastres a la Villa Gorondes Después la... Ay, fuck Después la tormenta de nieve En Snowhead Voló a través del valle Y ahora Aquí estoy Mmm Qué... Qué... Infortunado Como estoy Solo puedo ver Como la Villa Gorondes Completamente Es enterrada En el hielo Como hice con mis hermanos Tal vez yo muera Pero No puedo descansar Sé que tú puedes ser magia El que llora Me lo dijo Eso Puedo usarlas Ah, ¿quieres que te salve tus pecados? Te lo pido Por favor Tráeme de vuelta la vida Con tu magia Necesito asesinar Más gente Y si es mayor tu poder Por favor Espero que hagas esto por mí Pura mis penas De cualquier manera Puedo... Este Todo es lo que sea Será suficiente Por favor Cuida mis penas Ah Hijo Te entregas Al Señor Jesucristo El hombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Oh Ese rezo Mis penas Se están Yendo Me arrepiento De todos Mis pecados Eh, agárrenlo El asesino A sus hermanos Es el asesino Mátenlo 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 Sí Asesírenlo Asesírenlo Pena de muerte No, no quiero morir No No Ay No soy estúpido No sé por qué le pusiste a vos Te dejo Mis sentimientos Después de la muerte Contigo Y mi sed de sangre Las metas que he hecho Están propuestas En mi En mi tumba Deberías leerlas Ahora yo miré al cielo Junto con toda la gente Que se repitió Como Hitler Ed Kemper Ted Bundy Conseguiste la máscara Boron Que contiene el espíritu Usa la máscara Con C Ahorita el espíritu Del Boron Presiona C Después repetirás A la normalidad Por lo que yo Boron Te pido tu ayuda Maxur Bienvenido Vamos a ver Oh 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 Porque ahora tengo Un sentimiento Muy grande De querer asesinar Oh 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 Tienes en tu cuenta de Steam Cero O sea, tengo dinero para meterle ¿Pero por qué? Ok, vamos a checarlo El héroe Gorón Descansa aquí En honor a un gran héroe Las memorias están escritas Para el conocimiento del gran héroe ¿Quieres leer el conocimiento impartido por el gran héroe? Ah, técnicas de acción Ok El elegido héroe Hay un smash de furros, Rivals of Fire ¿Qué cosa tiene? Es el poder para levantar objetos sin esforzarte Ni más mínimo Que tu fuerza más que cualquier otro Y tu corazón es fuerte también Así que se llena con la compasión Que es más tierna que los demás Como compasión de asesinar a una persona Porque sabes que te ha pasado el verga Eh, los Gorones cuando presen a A Se van a hacer bolita Y van a rodar Un Gorón que posee magia Puede rodar subientemente Eh, espinas Pero quiero algo que es bueno Pero ¿Qué cosa tiene? Así que así con esto van a poder detener enemigos La, la, el agua es desastrosa para los Gorones Así que ellos se hunden como piedras Y se quedan Estáticos En el fondo Ten cuidado Ok Tegra de batalla Un fuerte golpe de los Gorones Eh, desata A pesar B Todo el mundo detiene Aprendiéndome rápidamente Hace un hora, hora, hora Después de usar A Para hacerlo Puede, puede saltar con B Para hacer un impacto Ahora me hago bolita Oye, me has llevado Orange Juice Pero eso lo tengo Trucho Entonces La tumba de quien La tumba de quien Estaba haciendo Pero eso esto lo pide Porque Estaba muy caliente Por debajo de tu tumba No tenía ver Unas aguas termó De Pocu De la tumba De los termó De la tumba De esa aguas Sería ocupado De la tumba 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 Bajo De la tumba De la tumba De la tumba De la tumba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es pisando un guía ahí! ¡Ok! Es que no entiendo Entonces como la Ahí hay un hoyo ¡Ah! ¿Y aquí vas a ver? Un beca putazo limpio No se resolvían las cosas Pero no sabía de ese hoyo ¡Bien! Creí que era otro Ok, vamos Necesitaría otra Otra de estas, eh O sea, necesitaría otra de... ¡No! 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 Oye, dale ahí ¡Eh! Oh, mira lo que está ocurriendo ¡Oh, está bien hermano! Se está cogelado El Gran Armani nos ha salvado El Gran Armani, ¿qué te pasa? Este cae está dormido ¿Escuchaste de chico? El Gran Armani murió hace mucho tiempo Y está dejado en su... ¡Oh! ¡Armani! ¡El asesino! ¡Huyan! Yo también estaba choqueado Pero de alguna forma parece que Gran Armani no está muerto No podemos condenarla Después de todos sus crímenes Tranquilos Ya me reformé Recé y me convertí al cristianismo Oh, ¿realmente? Con el cristianismo Una estrella de esperanza Parece la Viña Gorón El Gran Armani Por favor Haz algo con esta tormenta Que está tomando con... Con... Eh... Cabeza de nieve Esta mujer Ok Chicos, necesitamos todos ponernos de rodillas Así que por favor Todos Ah Así que todos Bajen Todos ponganse en posición Y vamos a rezar Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Por favor Dios Sálvanos de esta tormenta Y líbranos de todo este mal Amén Ahora como en unos 20 20-30 minutos Se debería quitar Mi trabajo está hecho La vez pasada que estuve con los Gorons Estuve haciendo puros chistes De que todos los Gorons eran mexicanos Y ahora voy a estar todo este rato Un culo, un culo muy Jarvitol Y ahora voy a estar todo el gameplay completo este Haciendo chistes de cristianos Y el cristianismo ¿Qué me pasa con los Gorons? ¿Qué es lo que quieres comer? ¿Qué es lo que quieres comer? Lo voy a lograr Algo duro Algo fuerte duro No puedo olvidar este Algo duro y difícil de masticar ¡Claro! ¡Mi cipote! No, no Abierto H-A-B-I-R-T-O-O-O-L-L Abierto Traigo la palabra del Señor Jesucristo Se cayó Es agua bendita Es agua bendita ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! Wey Necesito vida ¿Por qué no hay vida por ningún puto lado? Vamos a subir Vamos a subir Abierto Un culo, un cuyo muy abierto Ya, ya entendí, ya entendí Yo, yo ¿Cómo llegaste hasta arriba tan rápido? Tuve fe No, si es por acá No, no Pero la fe no es suficiente Si no eres un buen cristiano Solamente tienes que arrepentirte de tus pecados Si alguien entra aquí Si alguien entra aquí me va a matar Tal vez necesitaría conseguir más botellas Ok, mi siguiente misión va a ser ver Conseguir qué tantas botellas puedo conseguir Antes de... O sea, que en este momento, en esta misión Cuántas botellas debería tener Si Si Listo Listo Creo que la vuelve a cagar Agua bendita ¿Sabes qué? Si la vuelvo a cagar O sea, que en esta misión Uy, antes que callara al piso, güey Ok, eso estuvo cool Deja de ramar el agua, maldita bendita sea No es mi culpa, es que tengo que dejarla ahí Pero no la encuentro O sea, me falla la puntería Ya Bueno, casi Ya Ahí está Ya puede estar más tranquilo Ahora me quito la máscara Voy a hacer un safe state Sé que no debería Sé que hasta cierto punto es trampa Pero Va a evitar posibles cagadas Más adelante Joder, ¿por qué no puedo? A ver De hecho, realmente A estas alturas no necesito O sea, no necesito más que las bunny hoods Para ser sincero A ver Derecha Izquierda Izquierda Ya llegamos Joder Era la última de la derecha No necesito más que nada Nico, 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 Nico Lo que me da una santahueva Si los Nintendos Ni Playstation son del diablo, prefiero ser De religión satánica, wey Mira el tamaño De esos Wow Wow, Link se acaba de romper la cabeza Wow El poder de los Nintendos Ok Antes de que la cague Sistema Guardar estado Así que por favor Bien, dos Que no necesito Capora Capora Me hiciste un gran favor Este corazón puede finalmente trabajar Gracias Ahora, dale a nuestro cliente Un poco de café Rápido Ahora Déjame ver esa espada Ok Refolgar esa espada Te costará 100 rupias Y estaría lista para el amanecer Deberías dejarnos nuestra espada Hasta ese momento Recuerda que después de usar tu espada Apiladas Cien veces Va a perder su filo Recuerda su original Ah, pero no tienes 100 rupias No malditos Que no tengas Ah, no es facilidad Hijo de puta Ok Te vas a seguir La bolsa más grande Rupias Güey, que le sucede a Gabo Ahora No sé Yo digo que es un güey sadomaso Y el otro güey le gusta Entonces Espérate, pero si me fui Pero es que tenía cosas que hacer Y ahora tengo hambre Te quiero y pasa la buenita Bien gofo Yo igual tengo hambre O sea Me comí un tamal Pero Me da una paja Volver a subir hasta allá O sea Pero es que tengo que Joder Y por qué Ibas a la marca de tortura Pues es un sadomaso Se pone la máscara Se pone la máscara Bueno Serte en Shiro Que sepa rico Tu comida Igual Este Exactamente Es Es para disfrutar más De la relación sexual Quiero prender mi cigarro Pero estoy muy loco Quiero un vasito también de coca Pero Tendría que bajar Y Y no Estoy pensando seriamente No sea vago Y dale con ganas Que así avanzamos Como sociedad Es que nada más Tengo una Como nada más Tengo una botella Es una puta hueva Y creo que este camino Está cortado Ah no Ambulpizza ¿Qué es eso? O sea Me suena Que sé que es Pero Que rebolas de nieve Ah si es cierto Tú estás congelado Perdón Tal vez Si debería conseguir Otra botella De estas Entonces Estaría bien Tal vez El hecho De buscar Las misiones Que me den Estas Estas botellas Cocina Los abrazos Pero ¿Cómo se cocina? Joder Oh fuck What the fuck Que carajo Ok Eso fue cruel Ok Eh, ¿le acabo de dar con el culo? Mmm, ok, ya entendí Dos masas de pizza, tres carnes de hamburguesa ¿Sabes qué voy a hacer? Como todavía no puedo descongelar ese Vamos a recuperar esta Y ahora que tengo las bunnyhoods Puedo irme corriendo hacia acá Hasta antes de que sea escogerle mi agua Sí, 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 me la pela, me la pela, me la pela Tengo que llegar a un lugar Reacción a este video No, joder Eh, yo no reacciono ahorita a cosas así en directo Porque a un canal Eh, no diré a un amigo porque realmente no Pero, de un conocido Eh, le mandaron un video troll Y... Y le subieron el canal por una semana Y... No, gracias O sea, lo puedo reaccionar pero fuera de cámara O sea, vería mi reacción pero no vería en el video Aparte no es el giro del canal Porque pues estos gameplays se suben Ahí está Bien Bueno, pero terminan... Bueno Lo re... Lo guardo y lo reacciono después Oh, perfecto Oh, perfecto Ok 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 Ok, ahorita lo chequé O sea, yo lo que preparo son tost y pizzas Vamos a tirar el agua acá para agarrarla de nuevo Na, 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 na Uy De un putazo Quiero checar que necesito descongelar Ok, hay algo que necesito descongelar ahí Vamos a ver si llega No Oh 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 Dame rupia chingada Madre Gracias Gracias Oh, esperá Oh, esperá Ok Ok Flechas Acá Acá hay un decu Que ahora puedo comerse algo con él No hay algo que no hay que hacer No hay algo que hagas aquí Pero no solamente De negocios con los ¿Qué laboran? ¿Qué es lo que te hace un cliente? Ahora tengo una oferta especial Solo para ti Tengo mi mayor bolsa de bombas Nuevamente Nuevamente mil rupias En cambio Tú me vas a Y solo Sientas rupias No Tengo Chicos, a ver Hola Eli ¿Cómo estás? ¿Tienes pensado en este? Sí Chicos, saluden a Eli Creo que no han visto su cara Chicos, saluden acá a Eli Eli está acá Hola Está acá Está con nosotros acá un ratito Sí, te extrañaba Si quieres, aguanta Cuéntame y te marco ahorita Como en unos 20 minutos Y ahora casi acabo Vale Ojalá que ganes No te se nos va Sí, va, va, va Bye, bye Ay, qué bonita onda Qué bonito, qué bonito, qué bonito Darmani ¿Estás vivo? El viejo lo único que había muerto ¿Eso fue lo mentira? Morí, pero gracias a la palabra del Señor Ahora he resucitado Cualquiera que sea el caso Si ya te atrapaste tus pecados Y la gente que asesinaste He venido Así que ese sonido incesante de llorado Te suena familiar El viejo lo ha dejado de llorar El viejo No puedo dejar de llorar Resucité en el nombre de Cristo Especialmente sonido Y dos, ese es mi estedil en el duque mu, o horku cuando truco, 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 truco. Si esto es seguro que te va a volver el loco. Nadie me dice que hacer Me la voy a tomar Para recuperar La vida que te nunca quiere Esa es la culpa La verdad es que sí O sea O sea Mayor Asmas Creo que es el juego que tiene la historia Más interesante de los celdas Tal vez incluso Sí O sea Creo que la pondría al nivel de Breath of the Wild Creo que es como que la historia de Zelda Más como que interesante realmente Tampoco me he jugado mucho Breath Ay Que pinche molesto bebé Ah fallé Pero importante mi mensaje Que se inspirara en la película de Mask Sí ya sé Bueno No realmente Ok Mayor Asmas Empezó como O sea Los creadores de The Legend of Zelda Querían sacar Ocarina del tiempo 2 Este Pero Querían competir con los demás juegos Y sacar uno al año Espérate Entonces sacaron Al Happy Mask 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 Ok Uno menos Aquí hay más cuevas Ay Bueno pues Aquí es la salida Qué tonto Vamos a Ver Qué debo hacer Ok Si la entrada Está por aquí La parte de ahí No es la salida Hay un bebé igual que yo Era un chingo en la primera No Ah Es que por acá No he entrado Aquí está Aquí está Como Loki en The Mask Sí Ya sé Pero No es exactamente Se dice que se buscó Buscar lo que son Las etapas de la muerte Un hermanito Estás vivo Pero nosotros Torcamos el otro río Esto es genial No hay tiempo Para Para Acá Y necesitamos que hagas algo Como sobre ese sonido Mira esto Las torchas Que fue Prendida Se han ido Otra vez con ese horrible Llorado Esas patillas No eres de armario El asesino Estaba suponiendo que era muerto Nosotros mismos Se fusilamos Ok Me ahorcaron Me fusilaron Las dos Queríamos estar seguros Eres un maldito monstruo Pero me convertí En cristianismo Oh Bueno entonces Todo cambia la cosa Bienvenido de nuevo El viejo ha tenido problemas Porque Tu hijo estaba muerto Y yo tengo problemas También El viejo se fue Snowhead Y no ha regresado Si su hijo está solo No puede par de llorar Si no puedes encontrar Al viejo No va a poder dormir Incluso Quiere hacer mucho frío ¿Dónde dijo que estaba? Está volviendo muy lejos A ver se confundió ¿Pero adónde? Ah pues si verdad Habla con el bebe Olvida hablar con el bebe Es que a los niños malcriados No les debes hacer caso Cuando se ponen así Axel justificando Su propia estupidez Cállate a la verga Cállate ¡Haz la puta! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Derm! 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 ¡Ni en nombre de golpe de golpe de golpe! ¡Lo hago en el nombre de Dios! Ah Ok No hay ningún problema ¡Papá! ¡Derm! ¡Soy frío papá! ¡Cállate! ¿Derm! ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¡De loca! Yo me pregunto ¿Dónde verga es tu papá? Ok Ok Vamos a buscar a su papá Ok Maltrato y faltí Fugnado por 4 Ok Ok ¡Suscríbete! Eso debería quitarlo por dentro Porque si no, no veo otra forma Tienda de dinamice los grotes ¡Ah! ¡Ya sé dónde es! Creo que ya sé dónde es O al menos dónde debería ser O al menos dónde debería ser ¡Oh! Ok, vamos para acá ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! O sea, creo que el juego quería que hiciera eso Voy a activar este con este No Vamos a activarlo así O sea, es que esta cima tiene los tatuajes ¿Qué es eso? Debo ver a algún medio de esa tormenta ¿Puedes verlo? Uy, qué complicado va a estar esto Ni siquiera sé si es el camino Lo hace es que es muchísimo ¡Ah, joder! ¡Joder! ¡Joder! O sea, es que para que vamos ni siquiera acesis por aquí ¡Ah! ¡Vete a la mierda! Quería saltar ahí Bueno, me voy a ver si voy a jugar Rivals y no regreso ya ¡Va, va, va! Ya no vamos a tardar mucho Como vimos ahorita hace poco, me marcó Ellie Entonces Igual y platico un rato con ella Entonces La mejor es que ya va a cerrar el stream Más que nada porque no veo para donde tengo que ir Y la verdad, quiero más botellas Cuatro carras de cerveza es lo que me voy a tomar Bueno, ya tenemos una máscara de goro Técnicamente ya con la máscara de goro Debería ser muchísimo más fácil pasar por acá O sea, igual y si quieres por aquí O sea Igual y si quieres por ahí Joder Joder O sea, ya sabes que vamos a cerrarlo en modo fácil Ok, ya sabes que vamos a cerrarlo en modo fácil Aprendí a tocar los bongos en la cárcel Aprendí a tocar los bongos en la cárcel Ah, mira Ok Igual y si le toco la canción Ahora que lo pienso Igual y si le toco la canción al niño La canción que lo calme No lo había pensado Si le toco la canción Si le toco la canción de los lamentos Eso debería funcionar, ¿no? No 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 sé por qué no lo pensé al principio Oh, sí tenía que hacer eso Pero mira bailar mi cumbia Mira cómo bailar mi cumbia Mira, mira Mira Mira, mira Ah, gorón Máscara Ok, estoy seguro que me falta algo Pero acá me falta ¿Dónde está el abuelete? ¿Dónde está el abuelete? ¡Quédate! ¡Cá integraste al abuelete! ¡Suscríbete! Ok, otra parte del abuelete Vamos a ir por allá ¿Dónde coño está la abuelete? ¿Dónde está la abuelete? ¿La abuelete está acá? ¿La abuelete está ahí? ¿No lo vi? Ok, vamos por la abuelete Ya vi dónde es Vamos a ubicar el abuelete Ah, ahí está el abuelete Adiós Ay, me duele Pierna es un chingo Vamos a echarnos un nada Necesito más frascos Creo que eso va a ser Antes de entrar a la A la siguiente mazmorra Nuestra prioridad va a ser buscar cascos Agua caliente Agua caliente Ahí se me tapó el cigarro Es congélate abuelete Deja de hablar con mi voz No, no sé si es No, no es Ok, entonces No, no es No, no es No, no es No es No es Tranquilo, me convirtí en crecianismo. Oh, ok. Normal, el cristiano héroe. ¿Tú te supones que deberías estar muerto? Me estoy alucinando. El poder de Cristo me revivió. Por eso solo parece ser fuerte el Snowy. Me he hecho tonto por ello. No me pucho, me lo uso de algo. No puedo ver tu presunción, que aparecerías en un instante. ¿Qué? Hijo, esto. ¿Qué tanto para que me extraño? ¿Con qué sabroso eso? Mi hijo me extraña. Oh, no sé, tengo que ver, pero padre quiere que lo vamos a pasar. Dos mundos. ¿Qué es un fantasma o un fragmento de presión? No me importa. Si quieres lo estimo por los lloros de mi bebé. Por favor, cálmalo contando una canción. Lo voy a tocar en el en el tambor. Es lo mismo que lo quiero, solo corto todo. No quiero que el guerrero. Ay, mi vida. Buu, buu. Lo invito por una vez más. Noo, no voy a recordar sobre un principio. Buu, como é esta? Nooo, no voy a recordar sobre un principio. Quero decirle a principio. Intro de la canción de Funam Aparece el intro de la canción de Funam La melodía te recuerda un poco a tu padre Tengo papá Ok Pero eso leemos la... no, no es cierto Hay que hacer esto Ok, vamos a despertar a este güey Que te calles Ok Na, 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 na Esa canción Dijo con el chulo Ya que mi papá Se empezó a contestar a un bello Yo contaré lo siguiente por si Bello ¡Suscríbete al canal! 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 Espera tantito, vamos a intentar de nuevo con el Pony Hoots. Eso debe ser suficiente. ¡Bien! 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 Vas a tirar... ¡No! ¡Bien! Tengo que conseguir que me den la entrada al templo. Ya teniendo la entrada al templo ya puedo irme libre. ¡Bien! Y vamos por el segundo. ¡No! ¡No, joder! Creo que me sale más rentable hacer esto. O sea, no puedo hacer que todos los videos de Zelda van a ser de tres horas. ¡Bien! Bien, 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 bien. Son... faltan tres más. ¡Oh! 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 ¡Eso es para el otro gormón! Pero... Tengo que tirar todas de todos modos, ¿no? Tengo curiosidad. ... ... Y... ... ... Ah, ok, si no se puede no hay problema, o sea... Ok, falta uno más Ok, va a ser hasta la siguiente vuelta Oye, ya se me pasó Tengo que esperar que dé la vuelta Cuando esté más o menos por aquel lado Aunque es un grato Ahora que me está tratando Ahora Ah, me lleva la chingada No me dio absolutamente nada Ok, vamos a subir por esa cosa Nos vamos de aquí Ya conociendo ese canto Lo único que debo hacer Es ir Con El otro wey Y es que creo que ese es el templo de hielo Me va a seguir por el camino largo Sí, me va a seguir por el camino largo Qué moonga Qué moonga Qué moonga Y este sí me da hueva volverlo a hacer Así que también por eso no O sea, este sí me da muchísima hueva O sea, está divertido Pero está muy pasado de ver Au 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 Me duele Nunca jamás pensé decir esto Pero me duelen las nalgas Esquivo las cosas Mientras llevo la carne Porque es el cuerpo del Señor El cuerpo de Cristo En el que creo yo El vino y el pan se quedó Solo son los recuerdos del que resucitó Pues él va a ser siempre mi salvador Alguien va a entrar aquí al gameplay de la nada Y va a quedarse muy confuso Acá como que Porque este wey está cantando canciones cristianas Mientras es un gorón Na, 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 na Es Darmanie El asesino reformado por convertirse en cristianismo Son cosas muy, muy diferentes Wey, te traigo la carne Oye, verga, piensa rápido Oh, es eso Mejor sé todo lo que he enseñado De lo que El 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 y conseguiste la máscara de tonquero ahora podemos ir para acá porque ya logré poner esa cosa y puedo ir a Snowhead si es la mazmorra, ahí lo dejamos porque todavía falta hacer todo lo que es la parte de los de las botellas, que voy a necesitar más quiero ver qué misión de botellas puedo hacer y quiero hacer la misión de ah, mira, será aquí na, na, na ooooh me muero lo acabo de asesinar ay, es que soy imbécil si este es el templo, aquí le paramos vamos chicos bájenle de huevos oh, ok esta es la mazmorra esta es la mazmorra ok, chicos esta es la mazmorra vamos a dejarla aquí vamos a volar hacia su reloj si, entonces si es la mazmorra vamos a salvar ajá vamos a cortar porque estoy afuera, así que Vamos a guardar mis Goro Monedas Que no son muchas, son 3 que 3 nada más Igual no las 4 Vamos al Mercado Ok, nada más guardamos esto en el mercado Y vamos a regresar al primer día ¿Es aquí? Sí ¿Qué es esto? ¿Necesitas algo? Te voy a necesitar ropias Déjame tomar tu noja Grande tu soja ¡Darmani, el asesino! Ok, no discriminamos Así que, ¿cuántas ropias son estos bolsos? 34 Debería llegar a una cantidad mayor de ropias para poder retirarlas Vamos a regresar el tiempo ¿Qué es eso? Mañana es el primer día Ahora que ya estamos aquí Vamos a guardar Y con eso Acabamos Y me voy a poner A hacer mis cronogramas Sí ¿Se guardó? Máscaras 10 Vamos a pensar que sí Bueno chicos Espero que les haya gustado Que lo hayan pasado muy bien Que se hayan divertido Yo me despido Yo soy Axel Quick Nos vemos Mañana con el podcast Bye A la vez A la vez Me voy a poner